A propósito de ese protesto luego mato, por fin salió un magistrado, ayer lo vi, ya no recuerdo quién es, pero protestando por la decisión de Gustavo Petro de poner en libertad a unas personas que están condenadas por la justicia. ¿Dónde está la separación de los poderes? ¿Dónde está el respeto al Poder Judicial de Colombia? ¿De quién depende la libertad o de quién depende el castigo de una persona acusada, investigada y sentenciada por los jueces de la República? Depende de Gustavo Petro. El presidente los puede sacar con toda tranquilidad y decir, ustedes están pagando una pena, como dicen por ahí popularmente, me vale huevo lo que están diciendo los jueces, yo me los llevo porque ustedes van a ser gestores de paz. ¿Eso es jurídicamente posible? Pues, doctor Fernando, no, aunque el presidente Petro se siente todopoderoso y cree que lo puede hacer de cualquier manera y no es tan así. Bien por el magistrado Hugo Alexander Ríos, que es el presidente del Tribunal de Bogotá, que aseguró absolutamente de manera clara que es equivocado señalar que los capturados y judicializados, en el marco de eso que llamaron la protesta social en diferentes ciudades del país, fueron víctimas de una persecución judicial o de decisiones acomodadas. En criterio del magistrado, y compartimos ese criterio, doctor Fernando, los privados de la libertad como consecuencia de medidas de aseguramiento ordenadas por los jueces, están allí porque hay investigaciones que median y que indican el tipo de delitos que cometieron. Actualmente hay 650 personas procesadas en el marco de las investigaciones y el trabajo de la Fiscalía. De esas, hay 300 que están en el listado de beneficiarios o posibles beneficiados por el gobierno y que se podrían convertir en gestores de paz. Entonces, él, digamos, no opinó sobre cómo se hace ese proceso, pero advierte que no pueden salir ahora a señalar a los jueces de querer entorpecer el proceso que pretende el presidente Petro y, peor todavía, señalar a los jueces de haber detenido de manera ilegal o haber privado de la libertad de manera ilegal a estos sujetos que han sido judicializados con base en investigaciones y pruebas que tiene la Fiscalía en su poder. Así que, interesante que pueda salir de manera ilegal. Pero mi pregunta es otra. Existen las figuras de la amnistía y el indulto, y eso está previsto en la Constitución, y hay que atenerse a las reglas jurídico-constitucionales que permiten dar amnistía e indulto. Pero estos no están ni amnistiados ni indultados. Simplemente que al presidente de la República no le vale un comino lo que digan los jueces porque el que manda es él y el Poder Judicial y la separación de poderes. A ver. Y es que tanto gente que perteneció o que pertenece a las FARC como los que pertenecen al ELN en gobiernos, recuerdo del presidente Uribe, del presidente Santos, del presidente Duque, tuvieron la posibilidad de salir en esa figura de gestor de paz en una solicitud que hace el presidente de turno. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que aquí no estamos hablando de estructuras, organizaciones criminales, con fines políticos o con uso de delitos políticos, rebelión, azonada, sedición, sino de delitos comunes, terrorismo, homicidio, lesiones personales, lesión contra servidor público. Son diferentes los casos. Por lo mismo, evidentemente, el presidente Petro no podría solicitar la libertad de estos de primera línea porque ninguno está a finca, a no ser que resuelvan ahora, después de haberlo negado todo el tiempo, que sí pertenecían a las FARC o sí pertenecían al ELN. Y como están en conversaciones, entonces pueden llevar la figura de gestores de paz. Lo cierto es que la figura no sirve para excarcelar de manera masiva a ningún grupo de criminales. Nunca ha ocurrido en Colombia y no está para eso hecha la figura. Así que si hay un gran error que comete el presidente o sus asesores, que creen que los pueden dejar en libertad, así como el que cierra y abre los ojos, entonces ya, quedaron en libertad. Eso no es un gran error. Esa es una violación flagrante de la ley y de la Constitución. Son los jueces de la República los que determinan si una persona es o no culpable y si debe o no debe pagar una pena y cuál deba ser esa pena. No se le olvide, nula un crimen, nula pena, sin el leye. ¿Dónde está la ley que autoriza a Gustavo Petro a contradecir, a contravenir la decisión de un juez o de un tribunal de la República? ¿Dónde está esa facultad? ¿Dónde está la separación de los poderes? ¿Dónde está esa facultad de Gustavo Petro? Insisto. Bueno, simplemente se la inventó, le dio la gana. Y como en Colombia no hay quien proteste, ¿no? Nos están dejando solos en esa tarea. Entonces le preguntamos a los jueces. Señores, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Los privados de la libertad no dependen de ustedes sino por la comisión de delitos, sino que dependen del gobierno que es el que determina si esa gente cumple o no cumple. ¿Una pena de prisión? Bueno, entonces lo liberan. Lo sacan de la cárcel contra la decisión de un juez que dice deben estar en la cárcel. ¿Separación de poderes? ¿Autosuficiencia del poder judicial? ¿Respeto por las sentencias de los jueces? En absoluto no. Bueno, les... ¿Qué se sabe sobre el nombramiento de quien haya de sustituir al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros que fue destituido por orden de Gustavo Petro? Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Petro le da órdenes a los cafeteros y los representantes de los cafeteros la aceptan. Y aceptan la destitución del mejor gerente que ha tenido la Federación de Cafeteros en su historia. ¿Quién los reemplaza? Pues por ahora se habla de un zonajero con algunos nombres de quienes pudieran llegar a reemplazar a el doctor Roberto Vélez. Entonces, vamos a ver quiénes de esos aparecerán o quiénes van a asumir el reto. En el zonajero, que es lo que se va sabiendo por ahora, ahí se dice que hay unas postulaciones que se han hecho dentro de la misma Federación, de los comités y de parte del Gobierno Nacional. Una de las personas que está empezando a sonar para ocupar el cargo de la gerencia y que podría postular el gobierno, oiga usted. El gobierno, el gobierno, el gobierno nombrando a los representantes de los gremios, faltaba más. Es la señora Marcela Ureña, no tengo noticia de ella, ex viceministra de Agricultura de la Administración Duque, quien hoy ocupa el cargo de delegada del gobierno ante el Comité Nacional de Cafeteros. Es una de las máximas instancias que tiene la Federación. Se dice que ella pudiera ser la persona que entre en reemplazo del doctor Vélez. ¡Qué horror! ¡Qué horror! De manera que el gobierno es el que le impone a los cafeteros, no solamente que saquen a Roberto Vélez a las patadas, al mejor gerente que ha tenido la Federación en su historia, sino que va a nombrar a su sustituto. Y entonces, el problema del café, ¿quién lo atiende? ¿Quién recuerda a los cafeteros? ¿Quién recuerda a los que trabajan de sol a sol para producir el mejor café del mundo y para llevarlo a los mercados internacionales? Recuerde que Roberto Vélez vivía con la maleta hecha, para ir aquí y allá, en todas partes, vendiendo el mejor café del mundo, ya preparado, ya tostado, ya empacado, ya listo, lo que no se había visto nunca en la historia de Colombia. Y entonces ahora, ¿quién se va a ocupar de los cafeteros? ¿Quién va a saber lo que es un semillero? ¿Lo que es un almácigo? ¿Lo que es una planta de café caturra? ¿O tal vez un borbonal? ¿Quién sabe de eso? ¿No? No importa. ¿Y qué diga? ¿El gobierno Petro se nombra de ministro de defensa? A un señor que no tiene ni idea de las fuerzas militares, ni de policía. ¿Se nombra de ministro de defensa? Fuera, distinto, distinto de que las odia. Distinto de que las odia. Además, súmele. Lo único que se sabe es que las odia. Bueno. Y nombra a una señora ministra de Minas y Energía que no tiene la más remota idea de nada. De nada. Bueno, de filosofía puede que sepa y de lo que haya estudiado. Pero pues de Minas y Energía no tiene la más remota idea. Y más o menos se lo pasa todos los días diciendo algo para luego rectificarse, diciendo y rectificarse, diciendo y rectificarse. Y ponerse la cobija o la ruana grande del petrismo que indica que lo que hay que hacer es una transición energética. Se le pregunta que cómo, cuándo y dónde. Ella dice, hay que hacerlo. Esa es la respuesta. No, ella no entiende muchas cosas. Entonces tenemos una ministra que tiene esa condición. Muy parecido a lo que ocurre con el de defensa. Y si usted se va a otros ámbitos del espectro, encuentra un ministro de Justicia que ha dicho tranquilamente que hay que entender la rabia de los que protestan con piedras, palos. Y si cometen delito, pues hay que entenderlos porque ellos están en su derecho a la protesta. Yo no sé si ese gobierno de ministros de este gobierno es bien particular. Cómo le parece. Matar, pero el problema no es ese, sino que se está protestando. Entonces yo mato porque protesto. protesto, luego mato. Hágame el favor. Hágame el favor. Bueno.